Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Elija el mobiliario adecuado, disfrute de la vida lenta, adecuado para la familia, el estudio, el uso de la oficina, puede usarse como mesa de escritorio, computadora, laptop y mesa de comedor, lámpara de mesa, flores, teclado colocado en la parte superior, color, amarillo blanco, encimera de placa de alta densidad espesada de grado E1, fuerte capacidad de carga, lisa y fácil de limpiar, simplemente limpie con un paño húmedo, cantidad de capas, una capa. Material, madera tablero de fibras, forma, ovalada. Las patas están hechas de pino de alta calidad y alta densidad. Después del pulido, la textura es clara y transparente. Los pies protectores pueden reducir el daño al suelo y el equilibrio. Diseño de altura perfecta, especificaciones, longitud 80 ancho 50 altura 42 centímetros, fácil de instalar, partes metálicas conectadas al escritorio, a prueba de óxido, no corrosivo, duradero, recibirá una mesa, sin incluir la decoración de la primera imagen. Tenemos muchas mesas y sillas en diferentes estilos y materiales. Si tiene tiempo suficiente, esperamos que pueda navegar y seleccionarlos. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, contáctenos primero. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.